Música Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Cosa que pasan en el barrio, güiro Esta noche contigo la pasé bien Oh, pero yo me interesa que es que me salga bien Y tú fallaste el pelo Y tú fallaste el pelo Tal vez lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó